En este espacio le informamos de la denuncia de la barra de abogados a diferentes dependencias de gobierno, donde algunas de sus directivas promovieron telares que terminaron por defraudar a algunas de las participantes. Ante ello, en el caso de Coesby, habrá una recuperación. Tenemos un grupo de 13 personas que señalaron de manera directa a una dama que las invitó precisamente a participar en estos telares y que en este caso no tiene relación con ninguna dependencia. Sin embargo, ya tenemos plática con ellas. El día de hoy es muy probable que se cubra la mitad del adeudo. Son 13 personas. Estamos hablando de que el día de hoy ella va a cubrir alrededor de 72 mil pesos, va a resarcir el daño en ese sentido y que finalmente es lo que pretende la barra de abogados Benito Juárez. Y además de ello, nosotros no estamos cobrando ni un centavo, obviamente, a ninguna de las partes, lo estamos haciendo meramente como un servicio de carácter social. Hemos abanderado esta causa porque desde que iniciaron los telares en la ciudad de Durango, tanto mi compañera, la licenciada Marta Alicia Riola, como el presidente de la barra de abogados, el licenciado José Isaias Hilerio Vázquez, su servidor, hemos estado manifestando en los diversos medios de comunicación que se trataba de un fraude. Desafortunadamente, pues la gente, hay una grande necesidad y manipulan las emociones de las personas, estas personas que organizan estos telares, que organizan estas flores de la abundancia y que hoy en día todavía se atreven a hablar de un agua sanadora, precisamente para aquellos que han sido afectados mayormente en su patrimonio porque han tenido que pagar dineros que no recibieron. Entonces, el fraude se sigue tejiendo y muchas de estas personas indican que se origina en dependencias de gobierno, particularmente en COESBI y en la dirección de recaudación. COESBI efectivamente emite un comunicado donde se deslinda, un comunicado obviamente que no tiene ningún valor, que no es objetivo, que bueno, ni siquiera fue prudente, yo no sé, la verdad, sus asesores donde tengan la cabeza, con mucho respeto lo digo, pero yo creo que quienes los deben de deslindar de cualquier responsabilidad, no a la institución, porque no estamos señalando una institución, estamos señalando a personal de la institución, así que es diferente, es la Contraloría del Estado, la Contraloría del Estado debe de hacer una investigación. Camerógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.